No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Conociendo la maldad que había en mí Tu vida Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Y el cantor Sobrenatural 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 Yo no lo puedo entender Sobrenatural Yo lo retivo por mí Es sobrenatural, es sobrenatural En cada clave, traspaso, tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada clave, traspaso, que yo te dieron Pensabas en mí, lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada clave, traspaso, tu cuerpo Pensabas en mí Y lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada clave, traspaso, que yo te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Porque tu amor es santo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Sobrenatural Tu amor es santo Amor Sobrenatural 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 No lo puedo entender Sobrenatural Oh, yo lo retivo Lo retivo por mí Sobrenatural Sobrenatural Dile Tu amor es Santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Él nos amó Tu amor es santo Hasta la muerte Es profundo Él apostó todo por nosotros Y es santo Sobrenatural Levante sus manos Y cante Tu amor es Es profundo Y es santo Sobrenatural El amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Y es santo